Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Abre, es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no voy a llorar Pero si le ponen like